BIO Hola chicos, bienvenidos. Vamos a arrancar una nueva experiencia formativa en la escuela. Voy a presentaros el curso de biomecánica del ejercicio. La biomecánica, explicado de una manera muy sencilla, es bio y mecánica. Mecánica es cómo los cuerpos y las masas se mueven y la interrelación que hay entre ese movimiento y las fuerzas que ha provocado el movimiento o el no movimiento. Y BIO es ser vivo, con lo cual las relaciones de fuerzas y movimientos en los seres humanos. Este curso no va dirigido a un físico, a un perfil de ingeniero, a un perfil de mecánico excesivamente complejo. Va dirigido a entrenadores. Entrenadores personales, preparadores físicos, monitores de clases colectivas, monitores de sala. A cualquier persona que lidie en su día a día con fuerzas y movimiento. Al explicar esto así, se puede pensar que la biomecánica es una asignatura hueso extra difícil, no hay por dónde cogerla, luego no sirve para nada, yo ya lo he estudiado y al final de qué me sirve, no lo uso. Entonces yo lo que quiero transmitiros es de qué forma se puede entender la biomecánica y usarlo en el día a día. Ser capaz de analizar a través de las variables mecánicas y pasar esa valla, saltarla, y sentir la pasión que he sentido yo y darle el uso que le doy a diario, de hecho, a través de las bases que os quiero explicar. La pasión por la biomecánica surge sobre todo cuando llegamos a tener un alto nivel de entendimiento conceptual, ya que realmente como entrenadores no nos hace falta estar formulando sobre un folio. Es decir, podemos llegar a entender esa parte también, pero no lo vamos a usar, con lo cual necesitamos entender mucho las bases para ser capaces de tomar decisiones. La idea final es tener una caja de herramientas extra, a las que ya tenemos como entrenadores, que nos ayuden a tomar decisiones más precisas. Muchas de estas herramientas, como hemos dicho, las vamos a aprender a nivel conceptual y también, evidentemente, las vamos a ver a nivel gráfico. Esa parte gráfica es la que nos va a servir a realizar modificaciones in situ. Es decir, tengo a mi cliente, le propongo un ejercicio, no le sale, le cuesta, etc., etc., tantas otras variables posibles con las herramientas de las que ya disponéis, más las que yo os voy a dar, os voy a intentar que entendáis de manera muy fácil. Es más sencillo realizar un cambio en el momento para que lo pueda hacer. Lo mejor de todo esto es que vais a ser capaces de realizar progresiones o regresiones individuales a cada persona Dentro del curso realizaremos unas cuantas y vosotros os llevaréis el tesoro que es saber hacer las propias vuestras, saber distinguir a cada cliente lo que necesita, lo que no, etc., etc. Dentro de todas estas herramientas, la más valiosa o una de las más valiosas es el análisis del perfil de resistencia, lo cual nos da la capacidad de ver cuánta cantidad de torque está recibiendo cada una de las articulaciones de la persona que realiza el ejercicio a lo largo del ROM articular. Esto a lo mejor es muy difícil de entender, así dicho, pero a la hora de explicarlo gráficamente se ve muy fácil y luego es una herramienta que ayuda muchísimo. Más allá, con todo este pack de herramientas, lo que quiero que podáis sacar de aquí es la capacidad de analizar nuevas tendencias, como puede ser barefoot, ejercicios proprioceptivos, etc. Saldrán muchas temáticas y viejas tendencias también, es decir, tener un criterio propio basado en el grueso de ciencia que existe por hoy en cuanto a la mecánica del ejercicio y poder decidir sobre cualquier temática. Cómo, por ejemplo, leer un estudio científico y ser capaz de evaluar si los criterios mecánicos han sido seleccionados de manera adecuada, bajo mi criterio y tal. Entonces, esto es una pasión que yo quiero transmitiros, que me gustaría tener la oportunidad de que pase de mano en mano porque es apasionante y, de hecho, cuantos más aprendamos esto, más nos unificaremos, unificaremos a los entrenadores basados en biomecánica, es decir, hablaremos todos el mismo idioma, lo cual a su vez es muy importante, con lo cual espero veros por aquí. Vale, chicos, esto es un ejemplo de cómo la biomecánica puede utilizarse para perfiles de individuos con patologías o para perfiles de estética. Por ejemplo, si nuestro compañero realiza unas flexiones en el TRX, si somos capaces de ver la línea de fuerza, podríamos darnos cuenta de la afectación que hay al codo y al hombro desde esta posición o desde una posición un poquito más cercana o desde una posición un poquito más cerrada. Cada una de las tres tiene características distintas en cuanto al codo y al hombro, con lo cual eso hace que trabajen músculos que tengan que estabilizar más uno u otro, entonces si existe una patología en una u otra articulación deberíamos cambiarlo de manera que se facilite para la articulación afecta o dolorida y a su vez si tengo un objetivo estético podría priorizar la musculatura que tiene que trabajar bajo resistencia o contra resistencia para darle un poquito más de énfasis a esa musculatura mientras hago un ejercicio multiarticular. Poder decidir si es la progresión o la regresión de una persona entrenada o no entrenada pero nos sirve para estas pequeñas cosas.